...de mostrar casi cada semana o cada 15 días nuestra música y hoy, una vez más recordemos juntos 97, 98, 3ª por 18, Mismo Gráfica, Superbanda G oye Chaco Nadella Eeeh Guadalupe Guadalupe La primera parte de esta canción la voy a dedicar para los borrachos los momentos de este lado, mucho cariño Quieres apuntar que le has olvidado Quieres apuntar que le has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby, sé que estoy ya tan arrepentido Baby, sé que estoy ya tan arrepentido Pues sé muy tarde ya lo hablas comprendido Pues sé muy tarde ya ¿Saben cantar? Baby, sé que estamos fuertes que dice He seguido tus pasos, baby He seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby Que me sigues amando He seguido tus pasos, baby He seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby Inés que yo sin un salado